Una vez que tienes tu lista, es importante que tengas a los mejores candidatos, a las mejores personas a los cuales tú les vas a compartir esta grandiosa oportunidad. Y es importante que clasifiques esta lista en base a cuatro criterios. Primer criterio, que las personas tengan confianza o credibilidad en ti. Segundo criterio, que sean potenciales compradores de tu producto o servicio. Tercer criterio, que tengan actitud o mentalidad emprendedora. Una actitud positiva, una mentalidad sumamente emprendedora, una mente abierta. Y finalmente, que por alguna situación en particular, alguna dolencia o algo en específico que tú conozcas, tú sepas que son un potencial consumidor de tu producto o servicio. Credibilidad en ti, actitud positiva o mentalidad emprendedora. Que sea un potencial comprador, que tenga el dinero, que tenga el poder de compra. Y finalmente, que tenga alguna situación en particular que lo haga potencial consumidor de tu producto o tu servicio. Una vez que estableces esta calificación y estos cuatro criterios, saca por aparte a todas aquellas personas que cumplen con estos criterios. Y esta va a ser la gente que tú abordarás primero, tus 30, 40 mejores contactos.